Uno de los antiguos Darkin, lo encerraron al final de la gran guerra, pero ahora escapado en un cuerpo manipulado, perteneciente a dos cazadores incautos que lo liberaron sin saberlo. ¡Suscríbete al canal! Yo soy Panda y sean bienvenidos una vez más a la guía de campeones. Hoy, Varus, la flecha del castigo. Empezaremos con su pasiva, Venganza Viviente. Varus obtiene temporalmente una extra velocidad de ataque cuando mata o ayuda a matar a un campeón. Esta pasiva también se activa cuando asesinamos a un súbdito, sin embargo la bonificación será menor que si fuera a un campeón enemigo. Esta pasiva nos ayuda muchísimo para tener una de las mayores velocidades de ataque en juego medio y juego tardío, así que hay que aprovecharla muy bien. Su Q se llama Flecha Penetrante. Varus prepara y luego dispara un potente tiro que entre más carguemos, más alcance tiene y más daño hará al enemigo. Esta habilidad es bastante útil para cualquier tipo de ocasión, ya sea en fase de líneas para cosechar esos súbditos que tenemos atrás y de pronto no nos podemos acercar o no alcanzamos a llegar con nuestros básicos, para pokear al enemigo cuando está bastante lejos o para rematar a esos enemigos que se nos escapan a poco de vida. Con Varus no será así. Nuestra W se llama el Carcaj Maldito. Esta tiene tanto una pasiva como una activa. La pasiva es que los ataques básicos de Varus inflingen daño mágico adicional y aplican hasta un máximo de 3 cargas de infección. Una vez aplicadas estas 3 marcas de infección, cualquiera de nuestras habilidades puede detonarlas, impliquiendo hasta un máximo de 15% de daño de la vida máxima del objetivo. Esta habilidad nos va a servir muchísimo para pokear al enemigo siempre que estés prevenido. Colocar esas 3 cargas y luego detonarlas con nuestras habilidades, ya sea nuestra Q a larga distancia o nuestra E, que ya la vamos a ver para que funciona, que no tiene tanto rango pero es mucho más difícil de esquivar. Nuestra E se llama Tormenta de Flechas. Varus Blancs es una lluvia de flechas que inflingen daño físico e infectan el suelo, por lo que ralentiza la velocidad de movimiento de los enemigos y reduce su curación y regeneración de vida. Esta habilidad es bastante difícil de esquivar, por lo cual podemos detonar nuestra W, la pasiva de nuestra W, con esta habilidad, o podemos usarla para que esos enemigos molestos no se nos acerquen tan rápidamente y podamos hacer el mayor daño. Y nuestra definitiva, Cadena de Corrupción. Varus arroja un zarcillo que inmoviliza al primer campeón impactado y luego de un tiempito se expande hacia los campeones cercanos que no estén infectados. Cadena de Corrupción mete las 3 marcas de infección, por lo cual podemos hacer un daño brutal combinándolo con nuestras demás habilidades. Esta habilidad nos sirve muchísimo en fase de líneas para ayudar a nuestro jungla a gankear, inmovilizando a la botlane enemiga y poder hacer un gankeo efectivo. Para los combos de Varus realmente no hay una secuencia específica, como la mayoría de los ADC, creo que ya es costumbre en el canal. Sin embargo, con Varus, como lo dijimos en sus habilidades, hay que poner esas 3 marcas de corrupción, de infección de nuestra W primero, para maximizar ese daño, potenciar el daño que podemos hacer con nuestras habilidades. Entonces, meter los 3 autoataques, luego nuestra E o nuestra Q o ni siquiera nuestra Q potenciada con nuestra W. Ya saben que la W es pasiva y activa, la activa potencia nuestra Q. Entonces, primero siempre colocar nuestras 3 marcas de infección y luego alguna de nuestras habilidades. Pokear con nuestra Q es bastante importante, así que aprovechenlo, en realidad combos, combos no hay. Para el juego temprano de Varus es mejor jugar bastante pasivo, pues no posee ninguna habilidad que nos pueda servir como la W de Tristana o la E de Lucian para escapar. Y nuestro rango tampoco es que sea el mejor, pero podemos pokear con nuestra Q y con nuestra E siempre que podamos. Aprovechar nuestra pasiva cuando matemos a un súbdito, lograr esa ventaja de velocidad de ataque para pokear a nuestros enemigos y tener más velocidad de ataque que la de ese enemigo. En juego medio ya tendremos por fin nuestra Guinsoo y nuestras habilidades suficientes para agruparnos con nuestro equipo, ya que nuestra Ultimate es genial en teamfights. Utilizar nuestra ulti para acoger a alguien desprevenido está bien en fase de líneas o cuando se está escapando. Sin embargo, brilla más cuando están todos juntos, cuando por fin estuneamos a todos juntos y podemos meter un daño bestial junto con nuestro equipo. Aprovechémonos, juntémonos con nuestro equipo y destrocemos en esas teamfights. De los consejos más importantes con Varus y en general con todos los ADCs es la posición, posicionarnos muy bien porque van a ir tras nosotros. Somos el daño, somos el daño y en parte somos bastante debiluchos. Entonces no está mal guardar nuestra habilidad definitiva, en este caso la de Varus, para desenganchar a ese asesino, para desenganchar esas iniciaciones que van a ir contra nosotros. En el juego tardío, Varus también puede brillar bastante por su daño híbrido, ya que los tanques no pueden bulldearse completamente contra él. Aparte que su Ultimate va a servir en toda etapa del juego. Alguien que esté desprevenido si Varus lo aprovecha y su equipo lo aprovecha, se gana de manera sencilla. Así que hay que posicionarse muy bien para cuidarse de todos los enemigos y coger a alguien desprevenido y sacar objetivos. Para la runa recomiendo sobre la marcha para tener un poquito más de sustain en línea en los primeros niveles que se nos dificultan tanto. También Tormenta Agreciente como es costumbre en cada ADC para ese daño progresivo que nos dan a medida que crece la partida. Y Concentración Absoluta que ya sabemos que cuando tenemos más del 70% de la vida nos dan aún más daño adicional. Y en las 3 ramas adicionales que tenemos un poquito de velocidad de ataque como es usual, como nos conviene muchísimo con Varus y con la mayoría de CES, fuerza adaptable y de 15 a 90 de vida según nuestro nivel. Estas runas nos vienen muy bien para potenciar ese juego medio, ese juego tardío de Varus y tratar de sobrellevar el juego temprano de la mejor manera. En cuanto a los hechizos de invocador y los objetos iniciales, núcleo y todo esto, como siempre el bendito Flash. Siempre, siempre nos vienen muy bien y la curación como buenos ADCs. De objetos iniciales, la espada de Doran, una poción y los Guards. Objetos núcleos, como hemos hablado durante todo el video, la espada de Ginso es primordial. Sin embargo, si tenemos enemigos muy castrosos que nos están pokeando a cada rato, dejemos esa espada de Ginso para la segunda opción, para el segundo objeto. Y empecemos con la espada del Rey Arruinado para tener un poco más de sustain, un poco de robo de vida y que no nos compliquen tanto la línea. Pero luego, ahí sí, la espada de Ginso y el huracán de Runan, que como lo vimos, aplica las marcas de infección a los enemigos, a todos los enemigos cercanos con el huracán de Runan. Entonces, nos viene bastante bien. En realidad, todo depende de cómo nos esté yendo en la partida. Si nos está yendo muy bien, si nos están protegiendo muy bien, si los enemigos no alcanzan a llegar de ninguna forma, las botas de Berserker nos vienen bastante bien para tener aún más velocidad de ataque. Sin embargo, las botas defensivas también son una opción muy buena. Las botas de Mercurio para SSC o las Tabi Ninja para todo ese daño físico que nos están dando. También son una opción, así que depende la partida. Como siempre, dejaré algunos objetos situacionales que dependiendo la partida nos pueden servir en unos casos y en otros no. La sanguinaria, el recuerdo de Lord Dominic, el ángel guardián, el filo del infinito. Son cosas que dependen la partida. De hecho, quiero hacer un video respecto a los objetos y a las runas de ADC específicamente, pero no sé si les gustaría verlo, así que déjenlo en los comentarios para explicar con mayor detenimiento cada uno de los objetos, para qué sirven, contra quién no sirven, por qué usarlo, por qué este no, por qué este sí, por qué las runas usamos estas, por qué no usamos estas. Así que déjenlo en los comentarios si les gustaría. Y por último, el maxío de habilidades. Que bueno, con Varus es realmente un poco raroski, un poco diferente. Porque personalmente me gusta más maxearme la Q, pero los profesionales, la gente que juega más Varus, se maxea la E. ¿Por qué? Porque es más fácil de golpear a los enemigos con ella y explotar las marcas de nuestra W. Pero no sé, a mí sinceramente me parece mucho más divertido la Q. Pero, ya saben, yo no soy profesional y los profesionales dicen que en la E, así que ahí se los dejo. Más divertido la Q para mí, pero la E es más fácil de golpear y tienen razón, es más fácil de que las marcas exploten. Así que ya, es decisión de ustedes, pruébenlo y me cuentan qué prefieren. ¿Team Panda con la Q o Team Profesionales con la E? Espero que esta guía les haya ayudado. Si desean algún campeón, por favor, déjenlo en los comentarios que trataré de traerlos. Me han pedido muchísimos, pero es que no tengo casi tiempo por el trabajo. Pero estoy tratando de traerlos lo más rápido que puedo, en serio. En serio que me estoy esforzando por ello. Entonces, ténganme un poquito de paciencia. Espero tengan un fantástico día y nos vemos en la próxima.